Bueno plazas, aquí estamos atrás con los tutoriales Por ahí quiero mandar un saludazo para todos, para todos esos plebes que le están Andando allá al canal, ya casi llegamos a los mil plebes Bueno, por ahí este de, estaban pidiéndome mucho también el tutorial del gringo del ingeniero Se los voy a hacer, ya saben, se los voy a explicar, se los voy a hacer rápido Después se los voy a explicar paso a paso, por ahí esperen el video también de los acordes Para que lo chequen, regálame el like, dejen sus comentarios Yo les, yo les trato de, de, de responder a todos Y bueno, se los voy a hacer rápido, ya saben, después se los voy a explicar en sus partes Ahí empezamos, la canción la tengo en el tono, la de la lengua del ingeniero, empezamos Bueno, me quedo plebes, se los voy a explicar Ahora paso a paso, lo vamos a hacer en varias partes, como siempre hacemos en los tutoriales Y bueno, empezamos aquí, tenemos en un tono de la mayor Empezamos Empezamos aquí Otra vez, esta es la primera parte Otra vez lo mismo, por última vez Vamos con la segunda parte Otra vez Vamos con la tercera parte Otra vez Otra vez Parece que son cinco golpes, ahí no estoy muy seguro, pero ahí, ahí está, otra vez Vamos con la tercera parte Otra vez Otra vez Por última vez Bueno, ahí está plebes, ahora se los voy a explicar, se los voy a hacer más despacio para que lo chequen Ya completo Bueno, pues ahí quedó profesor, se los voy a hacer a la velocidad normal Está la canción en tono de la Empezamos Bueno, ahí quedó profesor, ahora se los voy a hacer más despacio para que lo chequen en tono de la Y bueno, dejen sus comentarios, regalen un like Espero les guste el video Saludos para toda la raza Y bueno, por ahí esperen el video de los acordes Saludos para todos Nos vemos en el próximo video Saludos para todos Gracias Saludos para todos Saludos para todos Gracias Gracias Gracias.